La escura del clima caraqueño considerado perfecto e incluso extrañado por los venezolanos que han emigrado podría estar en peligro por la tala indiscriminada de árboles que viene sucediendo desde hace algunos años según denuncian miembros de la coalición Plantados Caracas. Va a ser una enorme isla de calor que va a llegar a los niveles de temperaturas de maracaibo o incluso puede llegar a ser peor porque la sensación térmica puede ser hasta de 50 grados. A través de caminatas, protestas y manifiestos se han expresado muchos defensores del arbolado nacional quienes consideran que para talar uno se debe realizar un estudio técnico. Un caso reciente en la urbanización Campo Alegre frente al Country Club en la que talaron un mijao centenario. El mijao es un árbol protegido y lo talaron con un permiso del Ministerio del Ambiente. Lo curioso es que el edificio existía, no existía, el árbol existía primero que el edificio. Entonces construyeron un edificio al lado de un mijao centenario y después alegaron que el mijao estaba generando problemas en la infraestructura del edificio. Hace unos meses el gobierno de Nicolás Maduro decidió rebautizar la principal vía de Caracas con el nombre y la figura de un cacique que además incluyó pinturas y poda de vegetación. En sustitución de los árboles salados sembraron palmeras datileras traídas de Margarita en la principal autopista de Caracas generando riesgo para los transeúntes. La urbina en la autopista se cayó hace tres meses, dos meses una datilera en medio de la autopista porque no logró arraigarse bien al piso. El clima de Margarita es mucho más caliente que el clima de Caracas y entonces estas plantas están adaptadas a ese tipo de clima. Entonces acá es factible que sufran. Los activistas fueron atendidos por funcionarios de los consejos municipales de Chacao, Baruta y El Atillo pero hasta el momento no lograron acuerdos para evitar la deforestación.